¿A ver si me escuchas? Ahora perfectamente. Estupendamente bien, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Intuyo que has hecho una gran presentación sobre mí que nadie ha escuchado. Hombre, qué bueno. Oye, mira que aún no he leído El rugido de la oveja, que es tu segundo libro, pero el primero lo recomiendo a quien pueda, el líder del interior. Que anda por aquí atrás, por aquí atrás estás y que muchísimas gracias, José. Qué bueno, qué bueno, Ramón. Bueno, un placer conversar contigo, reencontrarnos nuevamente y conversar de un tema para entrar en detalle por aras del tiempo, un tema que muchas veces ocupa la atención de nosotros, los seres humanos, como personas, como familia, como equipo de trabajo, en fin, lo que llamamos adversidad. Hablamos o nos introduces en este tema, porque si bien es cierto, yo decía al principio una frase que tú tienes en tu libro que me encanta, que es de Seneca, que dice, Desafortunado el hombre al que la adversidad olvida, pues no tiene la ocasión de ponerse a prueba. ¡Wow! ¡Excelente! La verdad es que esta es una de las frases de Seneca que a mí más me... Bueno, yo creo que es la frase que para mí más me impacta de Seneca. Yo sé que tú eres hombre de leer filósofos, eres hombre culto, y sé que aprecias muy bien también estos detalles. Y la verdad es que la adversidad es algo, yo diría, lo más democrático que existe. Nadie, absolutamente nadie, de los que estamos, de los que nos están escuchando, de los que nos verán más tarde, y a los cuales aprovecho yo para saludar a toda esa comunidad que tenemos en España, Latinoamérica, todos hemos pasado por algún tipo de adversidad. ¿Quién no ha perdido un trabajo? ¿Quién no ha perdido un amor? ¿Quién no se ha encontrado con una enfermedad suya, de un familiar, ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha sufrido un revés económico? Espero que no todo al mismo tiempo, ¿no? Pero alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, la adversidad lo primero es lo más democrático que existe, para mí. Y lo primero, y quizá esta es la primera pregunta, ¿no? Nos preguntamos habitualmente, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Quizá la pregunta clave es, ¿por qué no a mí? Como digo en el libro, lo único que se necesita para perder algo es tenerlo. Lo único que necesitamos para perder la salud es tenerla. Para perder nuestro dinero es tenerlo. Entonces, desde ahí, pues a todos ninguno. Estamos libres de adversidad. Y en el fondo a cada uno, de una manera diferente, nos duele, lógicamente, nuestra adversidad. Pero lo importante, y esta es la clave, sabiendo que esto es así y está democrático, siempre podemos enfrentarlo, y esa es nuestra gran opción, de una o de otra manera. Podemos quejarnos, podemos victimizarnos, podemos pensar que somos el centro del universo y que nos está tocando todo lo mal a nosotros, o bien, simplemente podemos entender que es parte de la vida, que nada es eterno, que todo pasa, y la adversidad también pasará, y pasará más rápido cuanto más estemos en nuestro día a día, en una frecuencia más alta, en un pensamiento, a pesar de la adversidad, más positivo y conectándonos con todas esas cosas que realmente nos inspiran e inspiran a los demás. O sea, que debemos aprender a crecer en adversidad. Bien lo sabes, José, que al final la vida reparte cartas, a todos nos reparte cartas, y cada uno decidimos cómo las jugamos. Y a veces las cartas son muy malas cuando las ves, ¿no? ¿Qué te voy a decir o qué voy a decir a las personas que nos están viendo? Pero, ¿cuánta gente...? El otro día creo que la frase que leía era Me sentía triste porque estaba descalzo hasta que vi a un hombre que le faltaba un pie. Entonces, claro, cuando uno ve las cosas así y empieza a relativizar un poco todo, pues entra en un estado diferente, que insisto, yo no digo ese pensar de una manera, voy a decirlo un poco, ese positivismo un poco ridículo, ¿no? O sea, si estás preocupado porque no puedes pagar tus facturas, estás preocupado. Permítetelo, permítetelo. Claro, pero lo importante es decir, vale, pero a pesar de eso, que me duele, que estoy en ello, sé que voy a salir adelante, sé que de una otra manera la vida me proveerá de una solución, siempre y cuando esté dispuesto a aceptar esas soluciones. Como me gusta también decir, y pongo en el líder interior, no tenemos problemas, sino soluciones que no nos gustan. Entonces, a partir de ahí es donde todos tenemos que empezar a construir y un poco fluir con la vida, que insisto, a veces nos manda estas pruebas a decir, oye, vamos a ver si realmente quieres tú seguir por este camino o solamente quieres el camino cuando quieres, digo, bueno. Ramón, una de las cosas importantes que nosotros siempre hemos conversado como coache, como acompañantes, especialistas. ¿Desde qué punto de vista se puede considerar que la actitud con C es una de las premisas que deben comenzarse, o debemos comenzar, me voy a incluir en ello, a trabajar? Pues mira, desde mi punto de vista, la actitud no lo es todo, pero sin actitud no se puede conseguir nada. Es así de simple. No vamos a conseguir los resultados que queramos, en el momento que queramos, pero si no tenemos una actitud de trascender esos problemas, de atravesar esos problemas, si no tenemos una actitud de servicio hacia los demás, de querernos a nosotros mismos, de amarnos, de no juzgarnos a nosotros los primeros y no juzgar a los demás, porque cada uno tenemos nuestras cosas y por cada uno de nosotros está pasando una historia. Si no tenemos esa actitud, es que es imposible avanzar. Yo siempre lo digo, este mundo está lleno de cenizos, gente con la que te cruzas y te empieza a soltar una serie de problemas que yo muchas veces digo, mira, no es por ser, digamos, mal educado, pero es que para problema ya tengo los míos y no te los vengo contando a ti, ¿no? Entonces, creo que ante esos problemas, ante esa adversidad que todos tenemos, la clave no está en vomitarle al otro los problemas, lógicamente no estoy diciendo que no se hable, que no puedas compartir con un amigo, que en un momento dado, digamos, pues no sueltes esa carga a través de una conversación y especialmente con alguien que lo pueda ver desde fuera y con un estado de conciencia diferente te pueda dar unas pistas para poder avanzar. Me refiero a cuando entramos en ese círculo vicioso de la crítica, del juicio, del chismorreo, de la víctima absoluta y desde ahí es que no se puede hacer absolutamente nada. Con lo cual, primero, la actitud. Y en esa actitud ya entran muchas cosas. Yo, personalmente, lo que siempre digo es sé más tú. Es decir, todos tenemos dones y talentos que nos hacen únicos. En el momento en que salimos de ahí, nos convertimos en vulgares. Somos, pues tratamos de ser copias de lo que no somos. Entonces, en el momento en que tú empiezas a ser tú, te expresas como tú eres, vives como tú quieres, sigues con tus aficiones, lo que realmente te inspira, lo que te llena, desde ahí, poco a poco vas avanzando porque todos esos momentos donde eres tú plenamente son esos momentos donde aumentas tu energía, donde aumentas tu vibración. Y a todos nos gusta juntarnos con esa gente que tiene esa vibración alta, que tiene esa sonrisa en la boca, que siempre está dispuesto a decirte oye, no tendré tu solución, pero aquí estoy, si en algo te puedo ayudar. A todo el mundo nos gusta eso. Y yo digo siempre que a nadie nos gusta estar al lado de cenizos, salvo a otros cenizos, claro. Entonces, la lección es muy simple. Primero cambiamos nuestra actitud y a partir de ahí comenzamos a mover, a mover, a partir, por supuesto, y yo lo pienso así, de nuestros dones y talentos, lo que hacemos fácil y fluido, lo que nos inspira y en el fondo lo que es capaz de inspirar a otros con nuestro ejemplo, que es lo único que sirve. Hay algo interesante, además, bueno, el protagonista de esta tarde eres tú en nuestra entrevista y agradecido nuevamente por aceptar la invitación, Ramón. Pero una de las cosas que veo, ¿dónde queda, no? El optimismo ante la vida, ¿dónde queda ese lado positivo? En el primer programa o espacio que yo tuve en Instagram Live, comentaba que a veces nos acercamos a esos cenizos y a pedirles consejos. A veces nos acercamos a esos cenizos que no han triunfado. A veces nos acercamos a esos cenizos que nos apagan la luz que tenemos o que siempre estamos con el no, con el negativismo, en fin. ¿Cómo, qué estrategia, no? Se puede empezar a trabajar en sí mismo para tener esa visión optimista. Bien. Al final, la vida siempre nos refleja lo que nosotros llevamos dentro. Yo es una de las verdades que creo profundamente y, bueno, lo primero, aquí los protagonistas somos los dos porque esto no está preparado, aquí todo es un fluir y es lo bueno que tiene estar con personas como tú, José, que estamos en esta vibración, en esta manera de entender la vida y la gente que, desde luego, nos ve, está en esa misma frecuencia porque, si no, no estaría aquí yo no lo vería con posterioridad. Además que pueden preguntar, vamos a permitirle que pueden interrumpirnos, pueden preguntar cualquier duda e inquietud que les surja, Que estamos en directo pero ustedes también pueden preguntar, aprovechar a Ramón y aprovechar de mí que estamos acá para vosotros. Efectivamente. Entonces, lo primero siempre es trabajar en ti y ese trabajar en ti que es donde, para poder separarnos, digamos, de esa baja vibración, cuando estamos en estos momentos de adversidad, la clave, lo más importante que tenemos que hacer es mantener alta nuestra vibración y eso, ¿cómo se hace? De nuevo, esto es una cuestión de ir escalón a escalón. Primero, y es lo que tú comentabas antes, no negar la realidad. Es decir, estoy en una situación donde mi pareja me ha dejado, donde tengo problemas económicos, donde mi trabajo está en riesgo, donde tengo un... No negarlo, pero a continuación elevar nuestra frecuencia diciendo, porque es una verdad universal, que esto solo es momentáneo. Esto pasará y todo volverá a ser igual o mejor que antes. Y desde ahí, pero sobre todo no es una cosa decirlo de cabeza, sino de sentirlo. Y sé que sentirlo no es sencillo al principio. Es un trabajo, es un entrenamiento, es un entrenamiento, es un entrenamiento. Mi entrenamiento personal es tratar de conectarme con la gratitud en todo momento. ¿Cómo lo hago? Con la gratitud, con lo que está ocurriendo. ¿Tengo para comer? Sí. ¿Tengo una casa? Sí. ¿Debo dinero a alguien? No. Podría tener más dinero en el banco antes, pero ¿me falta algo? No. Gratitud por lo que ha de llegar, porque sé que los momentos difíciles pasarán como pasaron antes. Sé también y puedo agradecer cosas que ocurrieron en el pasado y que quizá no agradecí. Esa pareja que tuviste, esos hijos que tienes, esa vida que llevaste en otro momento, esa salud que tuviste si ahora no la tienes, la salud que tienes en parte de tu cuerpo. No sé, si tienes una fractura, por decir algo de un hueso, pues sí, ese hueso está mal, pero el resto del cuerpo está bien y puedes seguir haciendo. ¿Cuánta gente le gustaría que su problema fuese una fractura? ¿No? Yo doy gracias por la vista. ¿A cuánta gente que no tiene vista le gustaría poder la vista? Sí, vamos con gafas, es cierto, los hay que ver mejor, pero seguimos viendo, seguimos apreciando el mundo, hay tantas y tantas cosas y de nuevo, esto no es pensamiento positivo, esto es la verdad, esto es lo que nos ocurre y es conectarnos, no de cabeza, gracias por esto, no, 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 con cada uno de esos gracias, sentirlo, en el corazón, en lo más profundo de nosotros y desde ahí y solo cuando tenemos esa frecuencia, actuar, no antes. Esto es importantísimo. Controlar, controlar un poco esa ansiedad. Me encanta este punto porque permíteme saludar primero a Maciel Luna que dice, saludos y agradecimiento a Manuel por compartir su valiosa sabiduría con nosotros. Gracias, 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 gracias a ti, Maciel Luna por estar conectada allí. Retomando tu participación, Ramón, que me parece excelente, entonces, entiendo que debemos empezar a construir relaciones de calidad pero primero con nosotros mismos. Claro, mira, yo creo que el ejemplo que lo muestra muy bien y todos lo hemos visto es ese vendedor que está ansioso por vender. Necesita hacer su cuotas mensual de ventas, no llega a los objetivos, eso le va a implicar si no llega pues menos ingresos que necesita, eso es humano. Pero ese vendedor que viene con ansia de vender es el que nunca vende porque la otra persona percibe que le está intentando colocar algo por hablar, digamos, muy coloquialmente y desde ahí hay algo que todos percibimos y que nos retira de la persona. Entonces, cuando estamos en un estado de ansiedad, en un estado de necesidad, en un estado pues digamos no estamos tranquilos en nuestro centro es fundamental y clave lo primero retomar ese estado. Fundamental, no hay cosa más importante que esa. Mi sugerencia por las mañanas cuando yo soy de madrugar pero bueno, aquí cada uno tiene que ajustar a lo que es su vida, ¿no? En el momento que tú te sientas digamos mejor primera de la mañana, última hora de la noche antes de acostarte o ambas dos que esto no es no hay por qué escoger uno u otro, lo primero encuentra esa frecuencia tuya, ese agradecimiento, todo lo que nos conecta con las cualidades esenciales, gratitud, generosidad, humildad, empatía, acerca, todo eso, cualquier cosa que utilicemos para conectar con eso y lo utilizamos a través de experiencias como leer un libro, ver un documental que nos gusta, tener una conversación de calidad, un vídeo, este directo por supuesto, entonces, claro, lo primero y fundamental es hacer eso, un minuto, un minuto de tu tiempo, no te pido más, pero eso va a cambiar completamente tu energía y a partir de ahí ya sí, cuando ya te sientas más en tu centro, actúa y si eso lo vas repitiendo a lo largo del día en diferentes momentos te vas haciendo como una especie de pequeña auditoría de cómo me estoy sintiendo ahora, venga, puedo parar un minuto y conectarme con algo que realmente me dé, pues eso, agradecimiento, generosidad, humildad, conéctate y desde ahí actúa y ya verás cómo la vida rápidamente se va poniendo en marcha y te va trayendo cosas que no te esperabas y cuando te trae eso que no te esperas lo primero acepta y agradece y a continuación hazlo lo mejor que sepas. Uno de los cuatro acuerdos toltecas es haz siempre lo mejor que puedas y para mí eso es fundamental. Cuando has dado el máximo, cuando has hecho todo lo que podías en tu mano, si no sale, no sale, pero es que tú sientes que ya no das más porque no había nada más que dar y desde ahí desde luego no hay juicio hacia uno mismo y solamente hay pues bueno, esto es lo que me ha tocado para algo tendrá que ser y desde aquí el aprendizaje y a seguir adelante. Qué bien, mira, tenemos a Adriana Caicen que nos escribe y nos saluda desde México, tenemos a Alexander que nos saluda desde México, tenemos a Alexis Artiga que está en los Estados Unidos, a Emma que está en Málaga, tenemos a Angélica Pereira que está en Ecuador, tenemos ese público allí saludándonos y enviándonos amor y agradecimiento. Qué bonito. Te quiero preguntar, Ramón, me llama mucho la atención cuando con un proceso de coaching, un proceso de mentoría o en cualquier proceso en lo que estamos trabajando, ¿por qué la mayoría de las personas se dan por vencida ante la adversidad? ¿Vale? Claro, la frase bíblica, no quiero, digamos, ir en el lado religioso, pero una frase bíblica que es ese dichosos los que creen sin haber visto, porque de ellos será el reino de los cielos. La traducción de esa frase no es que, porque el reino de los cielos no es otro que este, es la tierra, es nuestra vida, es lo que tenemos y los que creen sin haber visto es lo que a pesar de la adversidad confía. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces queremos ver, queremos ver, queremos ver el resultado y cuando lo vemos y si no lo vemos es cuando nos desanimamos, pero la clave no es conseguir tus objetivos, la clave está en quién te conviertes cuando persigues tu propósito, porque en ese camino y cuando tú vas siguiendo un camino, yo hablo pues en lo personal, yo me he transformado mucho en los últimos cuatro años donde dejé pues una vida en el mundo de la empresa, de la alta dirección para empezar pues de nuevo en este camino del crecimiento personal, del coaching, del acompañamiento y miro hacia atrás, veo todo lo que he cambiado y miro todo lo que tengo que cambiar, pues claro que sí, porque sigo siendo humano, me queda mucho por hacer y claro que sí, pero claro. Es bueno, permíteme un inciso, por favor, tenemos una pregunta de Robert allí que dice, en esta revolución digital, ¿cómo mostrar empatía con los clientes si la atención puede ser telefónica o vía digital? Porque bueno, está Zoom, está Skype, está Google Drive, están en fin, estas nuevas herramientas que se están ofreciendo para comunicar o para teletrabajar. Mira, la comunicación más potente que hay es, primero está la comunicación verbal, luego la no verbal y luego la energética y la energía que todos ponemos en las conversaciones se nota. quiero recordar allá cuando los teléfonos solo servían para llamarnos, esto aquí van con una ruletita que se lo dan a un niño y no sabe qué hacer con ello porque eso es para ello, no tienen ni idea, ¿no? Pero creo que, bueno, tú y yo lo conocemos y mucha de la gente que nos está viendo seguro que también, la manera en la que hablabas a la persona, ya solo el saludo que tenías, todo eso ya condiciona la conversación porque es tu estado interior que se lo transmite y aunque la otra persona muchas veces como me gusta decir a mí, estaba girada, tú encontrabas la manera de decirle, yo muchas veces alguna persona, ¿no? con la que, pues por primera vez, por teléfono, alguna situación un poco tensa en mi anterior vida, ¿no? pero yo iba tranquilo y veías que la persona estaba muy girada, ¿no? Y él le decía, oye, si te he hecho algo te pido disculpas, ¿eh? De verdad, que yo acabo de conocerte pero si algo te he dicho y solo con esa pequeña tontería, ¿no? Dicha con cariño y sin ningún tipo de ironía, giraba completamente la conversación y decía, no, no, perdona, oye, que es que resulta jateo mal día y has pido hoy y solo con eso y eso porque era porque tú estabas tranquilo, estabas en tu centro y al final la energía que ponemos en todo se nota, se ve en este directo, se ve en cualquiera de estas conversaciones vía Zoom, vía Skype, o sea, todo, todo se transmite y créeme, lo que va por dentro de ti es lo que se transmite, por eso, cuando ves una charla inspiradora que realmente te llega de cualquier personaje público, de todas las personas que mueven masas, lo que hay dentro de ellos es esa energía, que es lo que te están transmitiendo, no utilizan muchas veces en la mayoría palabras rebuscadas, no te están enseñando cosas que quizá, o sea, cosas que no sepas porque en el fondo esa es una verdad que tú reconoces en tu interior, yo no puedo convencer a nadie de nada, cuando yo influencio a alguien, o influyo, perdón, sobre alguien, es porque esa persona le resuena lo que yo estoy diciendo y desde ahí decide o no actuar, pero siempre, ese es nuestro libro de albedrío en todo esto, lo que llamamos conexión, efectivamente, pero, y también lo leí el otro día al maestro Pablo Coelho, en un libro que acabo de leer y que recomiendo a todo el mundo que es El camino del arquero, libro muy cortito, y se me quedó grabado que un maestro no es aquel que enseña, sino que un maestro es el capaz de inspirar al alumno para que reconozca una verdad que ya tiene dentro, y me parece precioso. Hay algo estupendo que le comentaba esta mañana a un cliente vía también digital que me decía es que yo no sé que esto no lo llevo bien, es que no, 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 ¿vale? Era su premisa. Le comentaba y una de las frases que también le voy a regalar que no sé de dónde me salió, pero hablo desde la conexión, creo que como estaba tan conectado con él, le digo, si antes no te entiendes recuerda que el después no lo vas a conseguir. Creo que es importante entendernos primero, saber qué buscamos o tratar de entender cuando las cosas que no se dicen se saben escuchar. Es muy importante, es muy importante. Te quiero preguntar algo, Ramón, ante estas situaciones que estamos viviendo, que bueno, cada percepción es una realidad, para unos ha sido buena, para otras ha sido mala, para otras positivas, en fin, cada percepción tiene su realidad y la respeto porque siempre he dicho el individuo es uno, cada uno lo percibe como lo quiere ser. Para ser resiliente hay que ser flexible. bueno, lo primero ahí se ha notado primero en tu anterior tip que eres un maestro de la comunicación. Eso aquí ya queda por sentado, ¿no? No, vale. Claro, primer punto para ir al siguiente es, la vida es, punto, ni buena, ni mala, ni clara, ni oscura, la vida es, los hechos suceden. La manera en que nosotros juzgamos, vemos a través de nuestra experiencia, de nuestras creencias, de lo que nos ha ocurrido es cuando la empezamos a barnizar y lo que para uno, para uno es un problema, para otro es una oportunidad, pero la realidad simplemente es y como cada uno la afronta es de ahí desde donde ocurre lo que ocurre y para cada uno tiene un aprendizaje. Yo lo contaba hace poco en un directo y es que yo aprendí, bueno, con 17 años estuve a punto de morir ahogado, con lo cual en una piscina, ya me he hecho spoiler porque ya veis que no ocurrió, pero a puntito, desde ahí hasta los 33 años yo no volvía a nadar en una piscina, pero a los 33 años decidí que no podía ser que no supiese nadar y bueno, aquello fue un proceso un poco lamentable por decirlo así, pero aprendí a nadar y a disfrutar del agua y cuando estoy en forma me hago 100 largos tranquilamente, cuando estoy en forma, lo que al principio el agua era pánico porque estuve a punto de morir físicamente, ahora es disfrute y la piscina no ha cambiado y la profundidad del agua no ha cambiado, ¿qué ha cambiado? que yo he sido capaz de atravesar eso a través de qué, primero mentalmente y voy a lo que tú dices la flexibilidad mental pero si tienes dos brazos y dos piernas y tu densidad no es como la del plomo hombre, pues podrás aprender a nadar viste la oportunidad de que hay peor actitud y a continuación porque en mí los deportes no es que sea malo pero no es un don no es algo pues como tantas personas que jugaban a cualquier cosa y eran buenos a fútbol a baloncesto a ten y pues yo no iba practicando iba mejorando no era un paquete no era el mejor pero bueno eso es mérito el don es donado el mérito nos lo ganamos a base de qué de ese mérito de esa práctica de ese siguiente entonces a través de ese mérito vas creciendo y cuanto más vas haciendo esas cosas que te inspiran que alegran tu corazón es la mejor manera de volverte resiliente primero fluyendo con la vida porque la vida es segundo qué cosas quiero yo conseguir qué cosas me inspiran que no sé hacer que no es un don porque el don no tiene misterio alguno revitaliza y acepta ¿perdón? revitaliza y acepta por supuesto y al final y todo se está acelerando cada día más es decir todo lo que está ocurriendo nos está trayendo una crisis enorme que lo que está haciendo es acelerar en todos los planos lo que ya se veía que iba a venir ¿qué ocurre? las personas que quieran seguir aferradas a lo que está ocurriendo al estatus a un trabajo para toda la vida la seguridad que jamás ha existido porque nadie ninguno de nosotros podemos garantizar el mañana con lo cual no es cierto que la inseguridad que la que estos momentos de incertidumbre no existiesen antes eran exactamente iguales pero ahora es como que el powerpoint ya no está en una pantalla ya está en un cine esto es descomunal no puedes no verlo y ahí entra tu decisión y tu actitud y cuanto más te conoces más conoces tus dones tus talentos ¿qué es lo que quieres? tu propósito tienes una actitud de servicio conectas con esa gratitud generosidad humildad es cuando realmente te conviertes en alguien que fluye con momentos duros porque yo no estoy la vida tiene dolor no hay que anestesiarla pero el sufrimiento eso ya es opcional claro entonces a partir de ahí vamos a parte de la vida es el dolor la vida no es este este digamos mundillo que se nos muestra aquí muchas veces en instagram de perfección de mujeres fantásticas de hombres y mujeres de éxito que no que no que no la vida tiene de todo yo veía hace poco este documental de Pau Donés el de lo que tú me das no sé si has tenido ocasión de verlo me lo han recomendado aún no pues se lo recomiendo a todas las personas que lo puedan ver ¿cómo te llamas? eso que tú me das que son pues es un un documental de una hora de pues dos semanas antes de fallecer Pau Donés ya con un cáncer en sus de colon en sus últimos momentos ¿no? y mostrando cómo es la enfermedad muy demacrado ya con la sonda toda la entrevista se hace con una sonda porque es la realidad es eso esa es parte de la vida y él manda un mensaje muy vital muy vital pero siendo realista entonces y me me emociono recordarlo ¿no? porque la vida es esto sí y la vida sí hay algo muy importante y que debemos además decirle a las personas que nos siguen por allí Adriana de México dice escuchar con compromiso paseando por el presente ¿vale? dice Adriana nos saluda Ricardo Canelón de Madrid María Briceño de Bogotá tenemos allí varios saludos hay otra persona Teresa que dice este live es fantástico gracias muchas gracias retomando el tema a lo que tú refieres para la de un secreto yo soy inmigrante vengo de Venezuela estoy ahora en Málaga y una de las cosas por la que empecé de mis propias herramientas porque tampoco me las sé todas es diciendo yo soy yo y mi circunstancia ya lo demás lo fui trabajando poniendo la flexibilidad y la negociación conmigo mismo ¿cómo debo empezar Ramón? ¿cómo debo? porque hay algo interesante que tú dices atrévete a hacerlo ¿vale? el líder interior no o no sabemos porque seguimos como bien lo dices tú que estás manejando ahora las redes sociales seguimos a muchas personas que creemos que viven en el país de la maravilla Alicia en el país de la maravilla saludos a Camilo también que saluda que dice excelente otros que viven en la playa otros que viven montados en la moda en fin hay un hay un mundillo pero es la percepción de cada quien tú vives tu mundo tú la muestras hay quienes te siguen hay quienes te aplauden hay quienes hacen una telenovela en fin pero tú es que tú escoge ¿vale? yo soy yo y mi circunstancia porque en mi circunstancia hay duelo hay salud hay duelo hay cualquier situación pero yo te pregunto nuevamente para no extenderme atrévete a hacerlo ¿cómo me puedo atrever yo? ¿por dónde debo empezar para que nuestros amigos que nos siguen desde Venezuela un abrazo a los dos son excelentes Marisela gracias que les sea más fácil poner un objetivo que sea a corto plazo ¿por qué Ramón? te pregunto esto porque yo creo que trabajar por proyectos es un procedimiento no es un objetivo hay que tenerlo claro y siempre se lo digo a mis clientes a mi coache se lo digo a muchas personas trabajar por proyecto es un procedimiento no es un objetivo ahora yo te invito a que nos digas cómo empezamos a trabajar ese líder interior miren qué excelente libro que os recomiendo saludos a ti desde Colombia ¿vale? pues mira yo siempre lo que predico y me aplico porque para mí es lo que sirve es mi verdad pero insisto que cada uno tiene que comprobar es empezar en lo pequeño cuando decimos por ejemplo que quieres correr una maratón a nadie se le ocurre sin haber entrenado inscribirse ir a correrse la maratón porque sabe que no va a acabar o va a ir andando va a tardar 12 horas no lo sé pero sabemos que lo que hay que hacer es ir paso a paso para llegar hasta ahí entonces aquí como siempre hay que empezar a entrenar en lo pequeño entonces primer punto muy importante es lo que yo una y otra vez insisto que es el sincericidio es decir decirte sincericidio que es como como suicidarse ¿no? es como sinceridad y suicidio ¿no? pero contigo mismo es decir decirnos la verdad desnuda a nosotros mismos no a nadie a nosotros mismos si yo no estoy contento con mi vida me lo tengo que decir no estoy contento con mi vida si no estoy contento con mi trabajo me lo tengo que decir no estoy contento con mi trabajo aunque tenga que seguir en ese trabajo para pagar mis facturas para tener la vida que tengo o sea lo que no quiero todavía es que actúes pero lo que quiero es que no te engañes y que reconozcas claro claro entonces en el primer momento en que tú no te engañas ya has dado un paso de conciencia y como todo viaje de mil kilómetros comienza por un solo paso primer paso de conciencia es oye esto no me gusta esto no es lo que quiero yo deseo esto otro o tengo miedo a cambiar tengo miedo a ser yo mismo tengo miedo a lo que pueda suceder lo primero es eso el sincericidio y una vez que uno hace ese sincericidio con uno mismo lo siguiente es y si ocurre eso tan malo en caso que te atrevas a ser tú mismo porque y esto es para mí otra verdad palmaria todos sabemos la verdad todos sabemos lo que realmente queremos otra cosa es que tengamos miedo a lo que ocurrirá si lo hacemos a qué dirán a lo que podríamos perder miedo a abrir nuestra coraje y mostrarnos cómo somos eso es otra cosa pero siempre sabemos nuestra verdad entonces lo primero no te engañes segundo cuéntate tu verdad qué es lo que realmente quieres y desde eso que realmente quieres que es un poco tu estrella polar a partir de ahí comienza a dar pasitos en lo pequeño y en lo corto yo lo digo habitualmente si por ejemplo tienes un enfrentamiento brutal con tu jefe de discrepancia de opiniones pero no te atreves a decírselo en lugar de irte a la máquina de café criticarle ponerle verde empieza por lo pequeño en tu casa con tus familiares con tus amigos y cuando tú no quieras hacer algo cuando no quieras ir por compromiso en la comida o quedar con los amigos porque tú estás cansado y ellos no empieza a decir gracias pero no y en el momento en que tú vas viendo que cuando eres honesto y dices esto no ocurre nada que si son tus amigos te va a decir oye pues qué bien quédate llegará un momento en que de manera natural a tu jefe se le has capaz de decirle disculpa pero yo opino otra cosa diferente y te darás cuenta de que no pasa nada o que hasta tu jefe dice pues menos mal que ya era que me abrías que abrías la boca entonces claro en lo pequeño en lo cotidiano arrancando por lo sencillo no minimices el pequeño detalle de las cosas que te ocurren porque ahí es donde está el germen y para eso hay que estar muy presente muy presente momento presente porque ahí podemos ver parar antes de actuar y desde lo que sentimos entonces sí siempre es eso darte tu tiempo incorpora oxígeno respira antes de actuar no reacciones yo siempre les digo piensa dos veces antes de actuar pasa y repasa para que luego puedas tomar tu propia decisión primero contigo mismo o contigo y realmente con el que quieras hacerlo porque esa acción reacción a veces no trae buenas consecuencias normalmente el reaccionar suele traer consecuencias bastante poco voy a decirlo suavemente agradables a la larga entonces cuando uno es capaz como dicen los orientales de dominar el tigre que todos llevamos dentro o tigresa lo mismo pues desde ahí es donde realmente hemos dado un salto descomunal y siempre es poco a poco ¿no? a veces nos es a mí por ejemplo ¿no? pues una de esas emociones que me lleva muchas veces es la ira ¿no? y me cuesta me cuesta a pesar del entrenamiento pues hay veces que la ira me sobrepasa bueno pues ¿qué se le va a hacer? ¿no? no me es agradable pero tampoco trato de juzgar me ha ocurrido esto y si a alguien perjudico pues obviamente le pido perdón de corazón cuando yo estoy más tranquilo ¿no? pero también y por decírselo y es una de las cosas que pongo en el libro es que si estás en emoción la que sea no es momento de comunicación si estás triste enfadado con ira con alegría estás de subidón por Dios no hagas nada no hagas nada que te vas a arrepentir porque después eso va a tener y con el orgullo no se va al mercado vamos muy buena no conocía este abrazo hombre Ramón por ahora en el tiempo me encanta la participación que tiene el público actuar siempre siguiendo la verdad o siguiendo el corazón pues aquí voy a hacer un poco el gallego ¿no? actúa siempre siguiendo la verdad de tu corazón la mente miente el corazón no siempre lo digo y el corazón al final porque a mí esto me costaba mucho entenderlo yo soy mental era muchísimo más mental poco a poco trato de ir más al corazón reflexionar conectar con toda esa esencia que todos tenemos y es incorporar ese aire parar en caso de no saber qué hacer no actuar no actúes deja que la vida te traiga la respuesta que la vida siempre trae las respuestas suéltalo suéltalo pero al final cuando tú sientes que eso es lo que quieres hacer y repito siempre sabemos la verdad a veces la mente nos la tiene enturbiada pero en el momento en que la mente baja ahí es donde sube el corazón y ahí es donde ves con claridad y la claridad atrae claridad desde ahí actúas y luego claro que en esas actuaciones pues hay momentos de dificultad o momentos de dolor porque a lo mejor a una persona a la que quieres le tienes que decir no o hasta aquí hemos llegado eso no digo que sea fácil ni que sea agradable pero si es honesto es lo que tienes que hacer yo no insisto y lo hacíamos al principio esto no es happy flower la vida tiene dolor y el dolor es parte de la vida pero es mejor las verdades lo leí el otro día las verdades duelen cinco minutos las mentiras toda la vida así es y especialmente con uno mismo entonces por eso que siempre debemos cumplir con nuestras propias promesas para transformar las adversidades porque muchas de las adversidades son provocadas por nosotros mismos porque nos prometemos y no nos cumplimos claro y esa es una de las cosas que realmente dinamita tú lo dices en tu libro con tu promesa es que eso es lo primero porque si tú no eres capaz de cumplir contigo mismo tú mismo ya subconscientemente no tienes el empaque para cumplir con los demás no tienes la potencia y eso es algo de nuevo que energéticamente se nota cuando digo oye esto se va a hacer porque yo lo digo voy a cumplir caiga quien caiga y eso la otra persona percibe que lo estás diciendo de corazón y que va a ser así y no hay rastro de duda porque tú lo dices desde ahí pero si tú ves que no eres capaz de cumplir con lo que prometes te estás erosionando y llega un momento en que efectivamente ya nadas en un mar donde no sabes si vas o vienes no sabes que puedes o que no y en el fondo eres tú mismo el que se ha desempoderado completamente porque insisto solamente desde el interior es donde podemos hacer hacia el exterior si esperamos desde fuera para adentro eso no va a suceder nunca porque no es lo que vamos a traer a nosotros wow excelente Ramón por ahora del tiempo lamentablemente estamos llegando a tu realidad y a mi realidad que es nuestra respuesta no tengo ni idea de que hora es sí sí veo que esto va o sea se me ha pasado volando no pero estupendo aprendiendo hoy un nuevo idioma que se llama Ramón Maurel Pascual el líder interior hablando de cómo transformar la adversidad aprendiendo de nosotros mismos y como tú también lo dices en el libro Ramón si nos cruzamos con una persona algo tenemos que aprender algo y si se nos abre mejor aún y si no bueno sigamos sigamos adelante de verdad que muchas gracias Ramón un último consejo y la recomendación de tu otro libro por supuesto un saludo a Jesús que nos saluda desde Venezuela y también nos saluda Nene Son pues mira José si yo en estos momentos tengo que dejar una frase pues para todos los que estamos aquí que de una u otra manera pues estamos pasando una adversidad la que sea insisto yo diría que para atravesar estos momentos haz cosas que hagan que tu corazón se sienta alegre de estar bien haz cosas que alegren a tu corazón que se sienta orgulloso de estar bien por pequeñas que sean aunque sea un gracias un te quiero un lo siento regalar o regalarte una flor un detalle de humanidad un buenos días un saludar un despedirte un preguntar un tener curiosidad por lo que hace el otro una humildad de decir no puedo con esto eso es para mí digamos lo más potente y lo que en estos momentos creo que a todos nos salva pues de de entrar en esos hoyos pues que todos entramos de una u otra manera y desde ahí de verdad que agradecido Ramón en otra oportunidad vamos a seguir conversando los libros donde los pueden conseguir bueno pues tanto el rugido de la oveja como el líder interior lo podéis comprar en Amazon lo podéis comprar en mi nueva web ramonmaurel.com y también se pueden comprar en el corte inglés pero en cualquier caso porque estamos ya cerrando muy agradecido José por esta oportunidad a todas las personas que nos están viendo de medio mundo muy agradecido de verdad porque es un lujo que inviertan su tiempo que es lo más preciado que tenemos en esto y por supuesto pues un placer comenzar con una persona que admiro como tú y que sabe tan bien de lo que estoy hablando oye y el próximo miércoles te invito porque tengo a Noeli Noeli Ruiz una que invito a todos el próximo miércoles a escuchar a Noeli acabo de dejar el libro de Noelis en otra habitación que lo estaba acabando de leer el último libro de Noelis estuvimos juntos el pasado viernes además que fue el día de mi cumpleaños y estuvimos ahí con enhorabuena yo porque no me he enterado me cayeron 51 y estuvimos y estuve con Noelis una maravilla de mujer y la verdad cosas súper interesantes muy espiritual muy práctica también realmente yo recomiendo ya en directo ese directo con Noelis y aquí estaremos porque me parece una persona más que interesante Bueno Ramón muchas gracias y así que ya sabéis nadie puede darte lo que tú no te das así lo dice Ramón dentro de su libro El Líder Interior que tengáis todos una buena semana que todavía queda mucho y nos vemos por esta misma vía seguiremos conversando sobre en una hora con J.Ramos Consultor muchas gracias Ramón muchas gracias muchas gracias a todos vosotros gran abrazo como dice Ramón de todas partes del mundo de Venezuela de México de Bogotá de los Estados Unidos de España que estáis allí conectados así que el próximo miércoles hacer el bien y no mirar a quién bye hasta luego bye bye gracias gracias Adiós.